En este caso estamos desarrollando un ensayo a partir de la campaña pasada en el campo experimental Inta Barneche de Bolívar. La particularidad que tiene este ensayo es que lo hemos posicionado en zonas bajas del campo. Son suelos a pludoles taptoárgicos que por momentos se inundan, se encharcan y es el ambiente real donde generalmente el productor trata de poner a la festuca. En un primer año de evaluación, evaluamos productividad a partir de cortes y también evaluamos el estado en cuanto a sanitario de las variedades, principalmente roya y vimos diferencias. En cuanto a la producción, en un primer año creemos que la producción es muy buena para ese tipo de ambientes encharcables porque anduvo entre 8 y 10 toneladas de materia seca en el primer año de corte y como la festuca es una pastura perenne la idea es que este ensayo se siga evaluando por varias campañas más y ver cómo se comportan estos materiales.